ok mónica estamos a noviembre 20 2014 mónica porque y para que tú quieres ser libre mónica que pasa en tu vida así cortico tengo muchos problemas en matrimonio y este acerca de esto pues hay muchos problemas y por lo que nada más por esto tenemos que tener muchos problemas tú eres cristiana no es pertenece a jesucristo pero desde cuándo 2012 2012 con saltaño aunque bien aunque yo trico problema es en el hogar tiene la ¿Tu esposo es cristiano? No, él no es cristiano No quiere saber nada Nada de Dios Wow Sí Es un tormento, un problema, ¿no? Bien grande ¿Qué tiempo lleva descasada con él? Ya llevo como 13 años ¿13 años? Sí Y tú ya llevas convertida tú 4 Estás desde el 2010 convertida, ¿no? Creo que en 2011 2011, ok O sea que tú llevas ya 3 años convertida Antes ambos estaban en el mundo El señor Tite rescató el mundo hace 3 años Pero él todavía continúa en el mundo todavía No No creo No, 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 el, el, el A ti ¿O es? hace más de tres años atrás estabas tú en el mundo y el señor te rescató a ti sola del mundo hasta ahora y él tú ha sido en el mundo y no sabe el problema que es eso un problema no ok entonces yo creo que es lo que va a hacer es que tú sea libre y que también se convierta lo que se convierte no porque mientras ese problema es así sí sí y en su problema de poner las penadas y te ha afectado a ti también la salud eso sí porque a causa de eso soy muy nerviosa tengo mucho estrés y este me afecta mucho porque me salen manchas manchas blancas en la piel por los nervios a raíz de que a raíz de que tú crees que el problema es el o sea el programa lo ha grabado es el no sí o de hecho turistas aparte liberación y también consejería matrimoniales en inglesa donde tú vas que la asesora en el respeto ya pues yo les he comentado de esto y por lo único que me decía en esto que tomar y ayunar y yo estuve un año un año haciendo por todo esto y por hasta me metí aún en este instituto bíblico y por mis problemas de como que especial más grandes porque no me la pasaba en la casa y acerca de mi esposa pues porque me dice que me la pasaba en la iglesia y luego ahora el instituto y dejé el instituto también por lo mismo y también este muchos problemas que había hasta la misma iglesia este hubo problemas y hasta yo me salí de la iglesia por lo mismo porque por los los de los amigos de la iglesia me dicen me levantaban falta y los mismos una o sea gente que ya tenía mucho tiempo en la iglesia y yo nueva y yo llegué quería aprender de dios y de dios y esa una gente de los pasores también me metió muchos problemas allá en la iglesia porque iba yo yo pienso que iba a ir avanzando ya estaba ya estaba en la alabanza y todo eso y me levantaba a todos a mí y por dios y me desesperé bien mucho y me salí y ahorita estoy yo este estoy escuchando puro yo te espero y este es porque no puedo encontrar una iglesia otra otra iglesia porque yo puedo que yo quiero que nadie cuando en tu país siento mucho hermano vamos a arribar a que lo que dios puede ser contigo ahora pero siempre un problema es solo mucho en cuanto a una iglesia no congregarse problema que hace que a ella satanás es el que se gana el satanás es el que gana lo que jesús hizo en la cruz del calvario esta mujer la culpable provocó pecado que cometió ella por los antepasados tiene que pagar tiene que pagar porque la paga el pecado de muerte de sufrimiento tiene que pagar pero para eso jesucristo vino aquí y se puso en el lugar de ella usted lo sabe muy bien y jesucristo pagó todo ya que él fue golpeado azotado latigazos y le recuperó el rostro lo abandonaron su sangre la derramó totalmente totalmente y murió totalmente jesucristo pagó totalmente se puso en el lugar de esta mujer pagó totalmente la deuda el acto el acta de los decretos que estaba contra esta mujer el ruido el ruido en la cruz del calvario totalmente lo llevó en su cuerpo no solamente de ella sino de toda la humanidad pagó totalmente la esta esa maldición que estaba sobre esta mujer se acabó totalmente esa iniquidad que estaba sobre esta mujer que tiene que pagar todo se acabó todos los pecados que están sobre esta mujer todos fueron quitados todos fueron quitados porque jesucristo mi señor pagó totalmente en la cruz del calvario totalmente totalmente que implica con ustedes de que el trabajo que está el trabajo que están haciendo ustedes ahí en esta mujer en su cuerpo en familia se acabó la función de ustedes se acabó en esta mujer antes si podían hacerlo porque esta mujer estaba en el cuerpo estaba en el reino de ustedes el reino de las tinieblas estaba condenada por los pecados de ella y familiares todos pero ya no esta mujer ya fue totalmente perdonada y no hay ninguna condenación para los que se están en jesucristo por lo tanto recojan ustedes todas las cosas de esta mujer incluido la enfermedad que ustedes están colocándole incluido los demonios que le han colocado en la familia en los hijos trabajo no se dan entorno no se colocó demonios recojan todo en el nombre de jesucristo y se marquen de ella para siempre vuelvan al reino de ustedes la tiniebla de ustedes ustedes no pueden estar en el reino de la luz ya desocupen totalmente en el nombre de jesús todos fuera de ella para siempre todos no hay ningún derecho legal ya no hay ningún permiso no hay ningún poder ninguna autoridad ninguna jurisdicción en esta hija de dios en este nuevo reino de jesucristo en el terreno de dios en el terreno de la luz fuera para siempre en el nombre de jesús de ella para siempre salen todos de ahí todos son todos todos desocupan en el nombre de jesús todos desocupan en el nombre de jesús en el nombre de jesús salen totalmente sufrimiento rechazo angustia soledad tristeza todos todos y demonios afines se van de esta mujer para siempre en el nombre de jesús cristo conocer la verdad la verdad la verdad serán libres y si hay incluso la enfermedad enseguida nada se quedan ahí sé que muchos se quieren quedar ahí pero eso no se puede quedar ahí porque esto no depende si quieren o no quieren de hecho ustedes quieren quedarse en ese cuerpo en esa casa pero esto no depende de ustedes ni más ni de mí depende de lo que diga la palabra de dios la palabra de dios la palabra de dios dice que esta mujer fue a suelta de sus pecados que estos pecados fueron bastante quitados todos borrados fueron tirados lo más profundo del mar lo más profundo estamos quedan libres ahora que esas maldiciones que esta mujer tenía por los pecados de los padres que en el pasado que ofendieron mucho al señor estamos ya no culpables de esas maldiciones porque jesús se hizo culpable en la curva del calvario y pago igualmente ustedes lo saben bien así que totalmente 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 saben de esta mujer en nombre de jesús totalmente totalmente incluidos brujerías incluidos brujerías se dan todo ahí esta mujer ha sido perdonada esta mujer ha sido perdonada esta mujer ha sido perdonada así que también saben de nombre de jesús de brujería en brujería para siempre incluidos pastos demoníacos satánicos cualquier clase cualquier cosa que estamos caído todos quedan totalmente anulados en el nombre de jesús anulado porque jesucristo hizo la obra perfecta en la cruz de calvario jesucristo llevó todas las maldiciones también en su cuerpo acá hasta lo dice así porque escrito está maldito es todo aquel colgado de un madero jesús mi señor se hizo maldición para dar todas las maldiciones de esta mujer toda toda en su cuerpo esta mujer no tiene nada que pagar nada también es que está que jesús también es un pacto jesús en su cuerpo lo hizo un pacto de sangre el pacto de sangre de jesús cristo que es de bendición que es prosperidad que es de gozo que es de salvación el pacto de sangre que jesús lo hizo con su propia sangre es santa el cordero inmolado jesús es un pacto de sangre que está disponible para todos los que aceptan a jesucristo como su único señor salvador y esta mujer es de jesucristo esta mujer a esta mujer también la cobija el pacto de sangre de jesucristo es el que vale sobre la vida esta mujer ningún pacto demoníaco de brujería satanismo contra esta mujer o de los antepasados tiene ninguna validez todos quedaron totalmente anulados todos todos quedaron totalmente anulados así que si hay demonios por ejemplo pactos satánicos brujería lo que sea dedicaciones también se acabó sacan todo de ahí en nombre de jesús sacan todo de ahí todos todos saben de esta mujer en nombre de jesús cristo todos son arrancados de raíz desarraigados en el nombre de jesús de esta mujer para siempre todos son arrancados de ahí de su corazón de su espalda totalmente en nombre de jesús cristo de su pecho totalmente desarraigados arrancados de raíz de ahí en el nombre de todos de su mente de su cabeza de sus ojos de sus oídos de su boca totalmente de su mente con su conciencia de todas partes de su estómago de su espalda de sus partes íntimas de sus manos de sus pies de sus dedos de todas partes sean todos los demonios de ahí para siempre en nombre de jesús cristo nos quedan libres ahora no puede quedarse absolutamente ningún demonio en esta mujer ninguno solo no hay ninguna opción no hay ninguna opción escrito está jesucristo mi señor lo hizo todo por esta mujer todo el precio de la paz todo jesucristo lo pagó en la cruz del calvario totalmente esta mujer no queda ningún culpable de nada de nada 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 saben totalmente el nombre de jesús esta mujer todo el mundo de destrucción todos saben esta mujer para siempre todos son todos ato en nombre de jesús cristo a cualquier hombre fuerte que esté por ahí lo ato en el nombre de jesús le ato sus brazos en nombre de jesús le ato sus piernas en su boca aunque le mancela ato en nombre de jesús y a todos ustedes los juntos como un solo reino en el nombre de jesús los juntos como un solo demonio en nombre de jesús todos los demonios que están escondidos ahí los juntos como un solo demonio en nombre de jesús listo ahí los amarros en nombre de jesús los atos en nombre de jesús listo y los expulsos así atados los envíos mediante para dentro del abismo en el nombre de jesús para siempre dentro del abismo en el nombre de jesús todos atados van para siempre para siempre son arrancados desarraigados en el nombre de jesús todos atados arrancados van para el nombre de jesús estamos para siempre todos 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 aunque sea demonios más escondidos por ahí de ahí también en nombre de jesús arrancados también en nombre de jesús he unido con todos otros demonios y juntados todos en nombre de jesús son expulsados de ese cuero para siempre en nombre de jesús expulsado para siempre expulsado para siempre en el nombre de jesús para siempre arrancados desarraigados en nombre de jesús totalmente 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús totalmente totalmente se ha arrancado arrancado esta mujer para siempre todo ente demoníaco fuera para siempre todo espíritu inmundo fuera para siempre este cuerpo pertenece al templo del templo del espíritu santo de dios el templo del espíritu santo de dios nada se queda ahí para siempre fuera para siempre en el nombre de jesús cristo fuera de monos amarres, fuera de monos de brujería fuera para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre, no hay ningún derecho legal ya no tiene ningún permiso legal, ninguno solo no tiene ningún permiso legal, Jesucristo hizo la verdad total perfecta, completa en la cruz del caballo, total completa fuera para siempre en el nombre de Jesucristo, para siempre todos, todos son esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo todos, todos, todos la sangre de Jesucristo es suficiente la sangre de Jesucristo es todopoderosa, que es santa, llena de amor compró a esta mujer, esta mujer pertenece al reino de Dios al reino de la luz, ustedes no pueden habitar en el reino de la luz usted ve en el reino de la tinieblas, ahí donde usted manda este es un nuevo jurisdicción, este es un nuevo reino en el cual Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de señores en este reino esta mujer habita, usted no puede habitar este cuerpo, el Espíritu humano, el cuerpo pertenece al reino de Jesucristo al reino de la luz, usted nunca puede habitar en el reino de la luz usted habita en el reino de la tinieblas, reino de la noche, reino de Satanás Satanás, tú eres un mentiroso Satanás, tú eres un mentiroso Tú eres un mentiroso, tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario Con tus protestantes, gobernadores Ustedes fueron humillados públicamente Triunfando Jesucristo sobre usted en la cruz del Calvario Ustedes han derrotado, no tienen nada Ustedes son un mentiroso, han engañado a esta mujer Un demonio engañador Salen todos en nombre de Jesús Fuera de ahí, fuera Para siempre, en nombre de Jesús Fuera, para siempre Fuera, fuera Fuera para siempre De modo de mentira Fuera para siempre, en nombre de Jesús Enfermedad mentirosa, fuera para siempre Esta mujer ha sido lavada con la sangre de Jesucristo Fuera de ahí, derrotado Ustedes fueron toantes derrotados, no tienen ningún poder ya Sobre los hijos de Dios Fuera, para los hijos de Cristinibola, sí, para los reinos de la luz, no Fuera para siempre, en el nombre de Jesús Para siempre Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera En el nombre de Jesús, fuera de ahí Fuera para siempre Fuera Resistir al diablo Y él lo huirá de nosotros Fuera para siempre Esta mujer Somos hijos de Dios Hijos del reino No somos de este mundo Somos sacerdotes del Señor Estamos sacerdotes del Señor Estamos de cristiana Estamos de reino Estamos de reino De los cielos Esta mujer no de la tierra Estamos de reino De los cielos Es del cielo Está en el mundo Pero no del mundo Estamos de sacerdote del Señor Es reina del Señor Estamos de reina Estamos de sacerdote del Señor Es santa Usted no tiene nada que hacer ahí Jesús te la santificó En la cruz del comario Jesús la justificó Jesús la justificó La redimió La salvó esta mujer La perdonó totalmente Así que para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Fuera esta mujer Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Saben también Tu pastor También te da rebelión En la salud Para siempre En el nombre de Jesús Fuera el rechazo Estamos de para siempre Rechazo Para siempre Para siempre Te da derés La toda mujer Todos se van de ahí Miedo stedes también te da para siempre En el nombre de Jesús De ella Miedo También te da de miedo Con tu Reino Miedo Con tu reino Te va para siempre En el nombre de Jesús Vamos a quedar libre ahora Fuera para siempre Fuera para siempre Fuera miedo fuera miedo, fuera para siempre el sufrimiento, soledad fuera y para siempre en el nombre de Jesucristo fuera para siempre fuera para siempre fuera tormento, fuera rechazo rechazo fuera abandono fuera para siempre esta mujer esta mujer que está libre en el nombre de Jesucristo libre y sana libre y sana, enfermedad también te va a decir enfermedad enseguida, litigio enfermedad de la piel, también te va a decir en el nombre de Jesucristo esta mujer, fuera y para siempre Fuera Fuera, rápido Rápido, rápido Esta mujer está bajo bendición ya Esta mujer está bajo bendición Esta mujer está bajo bendición o maldición Desalujen rápido esta mujer Desalujen rápido esta mujer Rápido Rápido Desalujen rápido esta hija de Dios Rápido esta mujer Fuera para siempre esta mujer Rápido desocúpenla en el nombre de Jesús Rápido, desocúpenla Desocúpenla Para siempre Para siempre Nada se crea en este hija de Dios Nada, nada Para siempre están todos en el nombre de Jesús Todos para ahí Enojo, ira, rabia También para siempre Fuera para siempre Fuera, fuera de ahí Fuera enojo, fuera ira Todos, son todos que están de esta mujer Son todos los espíritus milimuníacos que están de esta mujer Son todos Todo lo que es en el mundo Se va a esta mujer en el nombre de Jesús Para siempre Rápido, pero rápido 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 el nombre de Jesús A todos ustedes Alguna cadena en el nombre de Jesús Y a todos los amarros Todos los amarros En el nombre de Jesucristo Y los arranco de rey Mando espadas Todas las espadas Le mando el nombre de Jesús Mando diez, veinte, veinte Tres espadas Y las envío Buscando a su demonio Los arranco en el nombre de Jesús Entonces espadas Entran en su corazón Y las arranco de su demonio En el nombre de Jesucristo Todo el corazón queda limpio Mando todas las espadas limpias Todo su corazón en el nombre de Jesús Listo totalmente En el nombre de Jesús Espalda Con las espadas arranco Todo su demonio en el nombre de Jesús Todo lo voy a arrancar Todo lo voy a ir purificando En el nombre de Jesús Destruido todas las brujerías En el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras de maldición Que estamos en el nombre de Jesús Con brujerías Con hechizos Sea con comida Con bebidas Con muñecos Con fotos Con prendas de vestir Con su nombre Con sacrificios Con lo que sea Todos esos conjuros Todos esos rezos En el nombre de Jesús Todos 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 los anulo Todos quedan anulados Todos quedan anulados En el nombre poderoso de Jesucristo Así que demonio, brujería Hechicería Todos Todos saben Estamos para siempre En el nombre de Jesucristo No tiene nada que hacer ya ahí El trabajo de usted se acabó de ahí Ustedes estaban porque fueron enviados Pero todos se anuló ya Usted no tiene nada que hacer ahí El tiempo de irse para ahí Se van en el nombre de Jesús Estamos para siempre Y nunca jamás Vuelven a entrar Estas mujeres En el nombre de Jesús Ni casi alrededor de su casa Nada Todos se van de para siempre En el nombre de Jesús Todas Siempre esta mujer Salen todas Todos 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 Están por brujería Limpias Todos Salen para siempre Todos Todos A la esposa Todos 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 Para siempre Todos Están por libre ahora En el nombre de Jesús Sagan todo rápido Todo rápido Ahí fuera En el nombre de Jesucristo Todos Salen todos 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 son arrancados Ahí Todos son arrancados Todos En el nombre de Jesús sobre todo lo que es vitíligo, vitíligo con manchas en blanco en la piel, colesterol alto, todos se van de ahí, 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 todos, estamos aquí a la gente libre ahora en el nombre de Jesús, libre, 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 estamos aquí a la libre ahora, todos los que afectan al entendimiento de la palabra de Dios, también se van de ahí a esta mujer, para siempre, para siempre, para siempre, todo lo que es nerviosismo, ansiedad, también te va de ahí en el nombre de Jesús, todos se van de ahí, todos, sacan todo rápido ahí, todo inferioridad, rebeldía, incapacidad, todos, todos se van de ahí en el nombre de Jesucristo, todo, 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 todo se van de ahí, para siempre, todo lo que Guadalupe, Guadalupe, también esta mujer pertenece a Jesucristo, esta mujer fue de acá a Jesucristo ahora, así que tú tienes una dedicación sobre esta mujer, también te va de idolatría en el nombre de Jesucristo, para siempre, para siempre, para siempre, además toda la brujería que estamos en la engancha, toda la familia, hay gente que ha hecho brujería, toda esa brujería, toda esa brujería, toda esa gente mala, el tiempo de envidia, sea lo que sea, la engancha o brujería, separa esta mujer, para estudiar su hogar, para estudiar la iglesia, lo que sea, todas esas brujerías, también todas en el nombre de Jesucristo, todas quedan canceladas, todas canceladas, así que están totalmente fuera para siempre el nombre de Jesucristo, todas, sacan todo, rápido, todos, todo su cuerpo, fuera, todo, todo fuera de su cuerpo, sigan todos, sigan todos saliendo el nombre de Jesucristo, sigan todos saliendo rápido, sigan todos saliendo rápido, en el nombre de Jesucristo, sigan todos saliendo rápido el nombre de Jesucristo, Todos, no paren No paren Todos Todos hagan ese cuerpo en nombre de Jesús También de la boca, sacan todos Sacan todos, rápido Sacan todos, rápido ahí, en nombre de Jesús Todos, rápido Todos Todos, rápido Todos, los desprenden en nombre de Jesús Los desprenden en nombre de Jesucristo Los desapego totalmente en nombre de Jesús Todos ustedes, fuera para siempre Fuera Para siempre Fuera Fuera de su cuerpo Sacan todos por la boca en nombre de Jesús Sacan todos por la boca Fuera Sacan todos por la boca en nombre de Jesús Suban Por la boca, sacan por la boca en nombre de Jesús Sacan todos por la boca, fuera Fuera Sacan todos por la boca en nombre de Jesús Fuera 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 Todos Todos, en nombre de Jesús Todos 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 rey de reyes es suficiente la sangre de jesuitos fue suficiente sacan toda y todos los nombres de esos guarda y todos todos tan sale en muerte de muertos antes de muerte muertes la muerte tanta muerte y muerte ante más buena muerte buena muerte en el número de jesús para muerte fuera del divorcio fuera y fuera de su familiar fuera de ahí para siempre para siempre en el número de jesús para siempre fuera 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 ahí sigan todos saliendo esta muerta es súper perdonada mi señor jesucristo mi señor pagó totalmente el precio estamos de la libertad totalmente pago expresó la libertad pago totalmente totalmente pagó troza en bien que pagó actualmente sacan toda esta mujer número de es dos todos 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 mentiras es la amenza de esta mujer todos todos sin todo lo de un abuso psicológico que ha entrado está en el número de esta mujer para siempre fuera ahí para siempre para siempre Todos En nombre de Jesús Cristo Mi Señor salen todos de ahí Todos, son todos, son todos Todos Suelten su espalda Suelten el nombre de Jesús Cristo Su espalda Su cuerpo Los arranco en el nombre de Jesús Y los arranco en el nombre de Jesús de ahí Los arranco en el nombre de Jesús de ahí Los arranco totalmente en el nombre de Jesús de ahí Tu nombre es libre ahora, en el nombre de Jesús libre Este dice Dios libre ahora En el nombre de Jesús libre Libre En el nombre de Jesús Queda libre ahora Padre Dios Yo en tu nombre es poderoso Señor De la otra mujer libre Para tu honra y gloria Señor Espíritu Santo de Dios Llena a esta mujer Señor Y si tu hay algo por ahí Escondido por ahí Señor Tú eres Dios Yo sé que es tu casa Señor Tu casa es la limpia Señor Que entra a vivir más en ella Señor Limpia por lo que hay Pasa impura que cae en su cuerpo Señor Por ahí en su mente Señor Yo ruego el nombre de Jesús Cristo Señor yo pongo por fe Pongo mis manos sobre la casa de esta mujer Señor Pongo la cabeza Pongo la misma mano en la cabeza de esta mujer En este momento Pongo mis manos en la cabeza de esta mujer Y ordeno a todo este demonio que se va en el nombre de Jesús de esta mujer para siempre Para siempre Demonio El nombre de Jesús de una pregunta ¿Tienes algún derecho legal sobre ella? ¿Tienes algún derecho legal sobre ella? Te habla el nombre de Jesús de un demonio Demonio ¿Tienes algún derecho legal sobre ella? ¿Tienes algún derecho legal sobre ella? Le hablo el nombre de Jesús de un demonio más alto rango que está ahí Demonio Tú sabes que toma el pertenencia a Jesucristo Tú sabes que toma el pertenencia a Jesucristo Así es Tengo una pregunta de demonio Por cuanto ha sido Demonio Una pregunta Para un momento De una manera confunda Demonio Tú estás ahí por un pecado que esta mujer cometió O sea según tú Estás ahí por un derecho legal Un pecado que esta mujer cometió Tú estás por ese lado Por esa causa Ok Lo puedes sustentar en el trono de jugado que dice la verdad Tú estás ahí por un pecado que esta mujer cometió Esa es la causa Tú estás ahí Ok Bien Ese pecado que esta mujer cometió Fue antes de ser cristiana Ok Tú estás ahí porque esta mujer cometió un pecado Esa es la causa O tú estás ahí Esa es la causa Esa es la puerta que esta mujer abrió Ok Que esto es la única forma Que todavía estoy ahí Es que ese pecado se ha quitado La única forma Porque esa es la causa Bien Bien Ahora tú sabes que esta mujer es de Jesucristo Y tú sabes lo que Jesús hizo La dice una cruz del calvario Jesús pagó totalmente Tú sabes que Jesús pagó totalmente Totalmente pecado Esta mujer totalmente Lo pagó Jesucristo Ya estamos No tenemos nada que pagar Porque el pecado fue pagado Totalmente pagado Así que tú no tienes nada que hacer allá Así que recuerde todo ahí Y te marcha para siempre El nombre de Jesús De ella para siempre No tienes nada que hacer ahí Porque Jesús pagó totalmente Tú sabes bien Te hago una pregunta Jesús pagó No pagó por ella Así es Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Y ya tú sabes lo que significa Se significa batir Ya tú no te pescarás Tienes que irte Esa es la verdad La verdad Fuera de ahí Te llevas a todo tu reino En el nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Ese pecado ya no existe más Ya aquí fue quitado Ante el arroz como el carmesí Era fuerte rojo Ya Jesucristo lo puso blanco como la lana Jesús pagó con su muerte Con su sangre Ese pecado Fuera de ahí Rápido Rápido para siempre Para siempre Para siempre Con el libre Rápido 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 Pago totalmente Jesús Rápido 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 eso lo quito todos son de ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y está ahora y el nombre de Jesús responde a quién eres tú eres otro demonio eres otro demonio diferente se está siguiendo se está siguiendo el nombre de Jesús responde al cielo que está siguiendo ok fuera de ahí fuera de ahí para siempre arrancado de raíz desarraigado de raíz en el nombre de Jesús de su cuerpo de su espalda, de su columna de su cuerpo en el nombre de Jesucristo totalmente desarraigado en el nombre de Jesús totalmente desarraigados todos todos totalmente desarraigados todos en el nombre de Jesús totalmente desarraigados todos No hay nada que hacer ya En este nuevo reino de Jesucristo En este nuevo pacto Todos Rápido estos momentos Todos rápido En el nombre de Jesucristo Todo rápido Salen de ella Y no vuelvan a entrar nunca jamás A ese cuerpo en su casa Includen unos familiares Sobre todo mujer Esta hija de Dios Usted no puede tocarla ya Y se van de su casa para siempre En el nombre de Jesucristo Sean para sustituir a su reino de las nieudas Como eres libre Eres libre hija de Dios No tienes nada que temer Pero es hacer usted Señor Jesucristo Eres nueva criatura ¿Cómo te encuentras hija de Dios? No Sí Sí ¿Tú está? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ja como y como no y y No sé cómo decirme, me siento bien. Cuando estaba orando, ¿qué estaba pasando? Viste algo que pasó, un poco de experiencia. No, no sabemos cómo. ¿Cómo? Pues no me daba nada, no me sentía, sentía este, muchos colores que tenían la violencia, y este, como caras así, que tenían la violencia. Pero, fue lo normal, no. Ok, muchas caras, bien. Esa cara que tuviste fue al principio de la oración, a la mitad o al final. Las miraba al, no al principio, después. Sí. Durante, durante, no al principio, cuando, todo el tiempo, cuando usted estaba ordenando, o, liberando. Pero, este, con el tercero de los ojos miraba, no sé, como que se miraba blanco, luego rojo, luego se miraba, muchas cosas ahí, cuando salían los ojos. Era durante, cuando se estaba ordenando. Ok. Y al final, ya, ¿tú has seguido o no seguido? No, de repente se miraba blanco, como, se miraba blanco todo. Y ya, esto ya no, no sé, me llamó la atención eso, no sé por qué. Sí. Entonces, primero viste todas esas cosas, después al final viste todo blanco. Ajá. Eso quiere decir blanco, que todo se acabó ya. Sí. Ajá. Que se aún te liberó. Sí. De hecho, él siempre lo hace. Sí. Sí. Me doy gracias a Dios, porque, siento que eso me ha faltado a mí, es una liberación, para salir adelante. Sí. Sí. Dale las gracias, todo lado, gracias a, a misión Jesucristo ahora. Gracias. Gracias. Gracias a Jesucristo, mi rey. Gracias por unirarme. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Sí. Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida más libre? Sí. Gracias. Y así bien, en el caso del avión. Ah, voy a buscar una, una iglesia donde congelarme aquí. Sí, hazlo. O no sé, no sé, no sé si, de dónde, donde estaba yo, me hacía un caraberezo. a lo de tu mano nunca vas a encontrar una iglesia perfecta ya es difícil o sea, la iglesia perfecta no toma el camino a la perfección todos somos pecadores sirve, sirve al señor yo entré en la iglesia y le cantaba al señor y estaba bien feliz yo había como yo estaba allá arriba en la banda y yo quiero seguir bueno, vamos a agradecer a la gracia yo por eso, gracias a Cristo para liberar a esta mujer, padre, ahora tú sigues, sigues buscando tu arma más así, hazlo eso, en esa cosa, ok si ya, en esas cosas gracias ya, todo se acabó, tienes que seguir la liberación siempre en guerra espiritual ahí en mi página de internet hay más información para que tú mantengas la liberación, siempre tienes que volverte guerrera te volviendo a la pasiva si, si ya, además también tu información ahí tú bajas en la página un último video que hice para que tú lo uses ahí lo vas a hacer de computador y lo comprimas amén gracias gracias a Jesucristo ah ok contenta si si la libertad de Cristo es eso contenta, no es así si, amén solo va a ser ok ok bueno pues yo te bendiga entonces la bendición entonces hermana pues que Dios lo bendiga, adiós todo lo que pasa hasta si lo que pasa lo que pasa es que